¡Y en la pared es la luz! ¡El este es un campeón! ¡Campeón! 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 Vamos a ver algunos criterios emitidos en el programa Fútbol por Dentro. Recuerden que en la descripción del video está el enlace por si ustedes quieren ver el programa completo. Escuchemos algo de lo que mencionan y al final les doy una opinión al respecto. El calor de Costa Rica va a jugar en las famosas fechas que no pusieron del Mundial por la temperatura. Lo que pasa es que hay que recordar que el partido de Costa Rica es a las 9 de la noche de cantar. Con aire acondicionado. Pero sí, son esas fechas por las cuales se movió el Mundial. Lo que pasa es que en la primera fase recuerden que hay cuatro horarios. Entonces tiene que jugar usted en el día por lo menos dos o tres de esos horarios. Ahí es donde se complicaba mucho el asunto por más aire acondicionado o nube artificial que iba a proveer Catar. Ya tienen un enano. Pero no. Si Dios quiere, los que vamos para allá, vamos a vivir. O sea, testigos presenciales de lo que es ese calor, ese famoso calor. Yo lo único. Sí, le aviso que los mande a seguir. De hecho, a mí el calor a mí no me preocupa. A ver, estamos en una época, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero déjeme terminar. Por ejemplo, en Estados Unidos, estamos entrando en una época donde California, Texas, o sea, usted no puede salir a la calle de las temperaturas tan, tan, tan altas. El mismo México. Es normal en muchas partes del mundo. Hay que recordar que nosotros estamos en un lugar privilegiado. O sea, lo que nosotros vivimos a nivel climático, a pesar de que tenemos mucha lluvia, que probablemente muy pocos países tienen tanta lluvia, o sea, los diluvios que nosotros tenemos que soportar día a día. Pero el resto es una maravilla. A mí lo único que me preocupa, digamos, del calor es el alicente que se hizo Gustavo López en el cabello, que eso lo puede discusionar. Pero después de ahí, no pasa nada. Qué nuevo look de Gustavo López, de verdad, no lo entiendo. Sí. No lo entiendo. No sé. Nada de eso. El calor de ahí es como un calor seco, por decirlo así. Bueno, yo creo que esa es la diferencia. Que aquí es con humedad, ¿verdad? Exacto. Porque... Era un calor desértico. Exactamente. Vamos a ver, el calor que se vivió en Brasil en 2014, me imagino que hubo un húmedo. Es muy húmedo, pero esto es un calor desértico. Es que es terrible, sí. A esta hora están a 31 grados centígrados, a esta hora. Sí, que son las 9 de la noche. 9 de la noche. Bueno, imagínense, hora del partido, 9 de la noche, 31 grados centígrados. La máxima fue a las 11 de la mañana, 41 grados centígrados. No, no, perdóname, que ahora es un horno. Sí, sí, sí. Sí, es un horno. Por lo que, va, tengo un amigo que está ya viviendo y él lo que te dice es que es llevadero. O sea, que no se siente tanto el calor. Si bien es calor, hace calor. ¿Pasad metió el aire acondicionado? Claro, dice, como que hace calor. Y el problema en el mundial era la situación de que el jugador, el deportista iba a estar en horarios picos, corriendo, deshidratándose y demás. Entonces, ahí era el problema. Siempre ha sido el reclamo de los mundiales que se han hecho de este lado, con una excepción que se hubo en Argentina. Porque en Argentina, al igual que en Sudáfrica, es al revés. En este momento estaba la época de frío. Exacto. La época fría. Pero el mundial de México, 86. Bueno, Maradona se quejó mucho sobre eso. En el mundial del 94. Estados Unidos. En el mundial del 2014 hubo una queja muy, muy fuerte por el tema de la temperatura. La temperatura, reitero, las altas temperaturas están en todo el mundo. A ver, Europa, Madrid, Italia. Ahora que está entrando el verano, son calores infernales. Pero el fútbol se juega de noche. Sí. Recuerden que el fútbol se juega de noche. Esa es la gran diferencia. Bueno, un mundial tiene cuatro partidos. Si al día lo tiene que dividir en cuatro partes. Por eso no se podía. Y el que juega entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde es un suicidio. 9 dólares la entrada. Quieren llenar el estadio. Sí, sí, sí. Y el de, el de, que me parece bien, lo del repechaje. Porque además hay que entender que quiénes van a ir al repechaje. O sea, quién va a estar interesado en ir a ver ese partido. La misma gente de Guadalajara. A ver, los mil, mil quinientos ticos. Y no sé cuánto neos holandés irá. Quinientos, mil, trescientos. Y después de ahí es que el público local ve que irá. Sí. Se van a juntar los peruanos, se van a juntar con los ticos. Eso póngale la firma. Sí, que yo creo que el tico que va, el tico va a ir al partido de Perú. El lunes, el repechaje de Costa Rica martes. El lunes hay que ir a ver a Perú. Por supuesto. Sí, qué lindo. Para que después nos devuelvan el favor el martes. Claro. Y nosotros, vamos Perú, hola. Y después el martes. Con Perú desde la cuna. Son sudamericanos, son bravos, se empujan. Sería lindo tener. No sé, cuatro mil, cinco mil peruanos. La federación estima más o menos dos mil ticos. Dijeron que haya una solicitud de mil quinientos. Dos mil, bueno, no. Dijeron que haya una solicitud de mil quinientos. Bastarbora. Mirando el partido. Bastarbora. En el tema de Perú, es que hay que recordar que debe existir una cantidad interesante de peruanos en Europa también. Que ellos tienen un trolado más grande. Sí, hay mucho, hay mucho. Y tú me he entendido que hay mucho peruano también en Qatar. Mucho peruano, mucho ecuatoriano. Recuerden que, por ejemplo, Italia está repleto de ecuatorianos. Sí, el sudamericano. O sea, hay mucho, hay mucho sudamericano que sí va a Europa. La otra serie. El caso tico es diferente. La otra serie que se define también ahí mismo, que es Australia, Emiratos Árabes. Sí. Yo creo que de Emiratos Árabes sí puede llegar muchísima gente. Ese se juega el miércoles ocho, o sea, el miércoles de la semana previa. Sí, sí, sí. Sí, Emiratos Árabes, Australia, y el ganador se queda ahí esperando a que llegue el lunes para jugar contra Perú. Me gusta esto de los repechajes. Está bonito, está bonito. Lo triste es jugarlo, ¿verdad? Claro. Tener que jugar, tener que... Se hace muy largo, José, se hace muy largo. Es un simulacro, un infarto, ¿eh? Mucha gente. Es el paso muy largo. Es como está el corazón ese día. Ah, pero yo le digo algo. A mí me gusta. Le pone, le pone. Bueno. No, no, no. Los que vivimos el repechaje, el 2009 contra Uruguay. Qué doble. Fue bravísimo. De hecho, con su amigo Lugano estábamos hablando la semana anterior de lo que fue ese repechaje. Pero todo lo que hubo, cómo se peleó con Boussaka, el árbitro, el tema de... Máximo Boussaka. Que se vivió en medio, segundo tiempo, cuando jalaron cables, invadió una parte, que la gente decía, se metió a la prensa. No, realmente no era la prensa, eran los técnicos de televisión y demás. Sabore se pierde un gol ese día. Cuando vamos 1-1. Es que esa es la bronca. Quedaba media hora, creo, 25 minutos, y nosotros con un gol íbamos al Mundial. A ver, primer tiempo termina 0-0. ¿Recuerda que aquí habíamos perdido 1-0 con el gol de Uruguay? Se lo recordé. Seguí tranquilo porque acá no sos persona grata. Tampoco le estoy muy contento ahora. A mitad del segundo tiempo, gol de Obreu. Un golazo de Obreu. Cabezazo de Obreu. Se va a gran y gol de Obreu. Empata Centeno. Buen gol. Es cuando se da todo este desmadre con el banquillo tico, con los camarógrafos y demás. No recuerdo el minuto, pero por ahí entre el 35 y el 40 del segundo tiempo fue la jugada de Saboreu. Que llega al área, se ha oído la pega de Zurda, no la pega bien. Pudo ser una jugada claramente de gol. Sí, sí, sí. Y si metíamos en ese segundo, algún día le íbamos nosotros. Sí, lo que pasa es, vuelvo a lo mismo, en este tipo de partidos donde vos haces prevalecer tu importancia. A ver, si me buscas a jugada, podemos buscar a esa jugada de Obreu. Es cuando vos, que no la pegó, a ver, perdón. No, 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 si la pega mal. Sí, sí, pero es que Saboreu va encarregado con una marca encima. Y que tiene García Obreu. O sea, tampoco es que él va solo ahí en el área y, o sea, no es la de Puyisto un parco para la Turquía. Pero ese partido estaba para ganarse. Sinceramente. Yo en el momento, ¿cómo te comiste ese sabor? No, yo creo que en este tipo de partidos donde haces prevalecer mucho es, más allá si tu rendimiento deportivo es, ¿cómo te impones adentro de la cancha? Un Lugano. La jerarquía. La jerarquía. No, no, ese día no sacaron la punta. A punta de camiseta. Obviamente, un Lugano encarándolo al árbitro no es lo mismo que lo encare un jugador haitiano. No sé, estoy por poner el cámara. Entonces, vos en el repechaje que vas a tener ahora, tenés que hacer prevalecer que tus personajes como Keylor Nava, como Wastungar, como Wastungar. Cinco mundiales. O sea, todo. Tenés que hacerlo prevalecer y le tenés que hacer sentir ese rigor al rival. Al rival, por supuesto. Porque vos tenés personajes que tenés que plasmarte adentro de la cancha. Sin miedo. El miedo no sirve para esta situación. El 14, el 14, ayer, ayer le decía yo a usted, escuché una declaración desde Mauricio Solís, van a la línea de miedo. O sea, Mauricio Solís dice, ese partido se juega con inteligencia. Volante con tensión, defensivo. No, hay que tomar la iniciativa. ¿Qué volantazo? Hay que jugar con inteligencia. Mira, yo creo que la tranquilidad de muchos jugadores la voy a ver mañana. Yo mañana, mañana voy a estar en el lugar donde va a estar Celso Borges comiendo con su familia. O sea, creo que es eso. Un personaje como Celso Borges, con todo lo que representa para la selección, es uno de esos personajes que tiene que hacer imponer su presencia, su jerarquía. O sea, si el tipo este está tranquilo, es como lo tienen que tomar. El miedo para estas situaciones no sirve porque te traiciona siempre. En algún momento te termina traicionando. Pero es que aquí ya está hablando de miedo. O sea, aquí estamos hablando de estrategia. O sea, el fútbol es estrategia. Claro, pero el miedo es de lo que dijo Josué. No, pero Josué, o sea, miedo. O sea, miedo, pero yo no te estoy hablando a vos. O sea, miedo, no. O sea, si hablamos de miedo, estamos jodidos. Es decir, el fútbol es estrategia, es inteligencia. Pero el tema es, a ver, dentro de las estrategias está, si el rival es superior, normalmente espero y contragolpeo. Eso es miedo. Si yo soy superior, ¿quién es el que impone, el que ataca? Porque igual, igual, el que es sobre la mesa. Es que yo creo que sí. Ojalá, ojalá el entrenador no está. Al minuto 30 lo tengamos definido. Señor director, el entrenador no está pensando eso. El entrenador no está pensando que José que es inmensamente superior a Nueva Zelanda. Él está viendo elementos para ver en qué precisos lugares del campo puede atacar. Yo haría las de Fabrizio Montero cuando iba a salir a la cancha antes de Italia 90. Le pega un grito al rival y todo lo asusto, lo empuja. Claro. Es parte del juego. Es que esa es la situación. Ahí es donde lo marca jerarquía. O sea, tenemos que tirarle todo el barrio que tenemos. Todo. Tercebundista. Todo. Todo. Eso, cuando jugamos en el portón de la casa, todo. Porque esos son buenos. Ellos crecieron en escuelas formales, de fútbol. No me jenguero, no me jenguero. Es más, hay una toma. Hay que tirarles el juego. Hay una toma. Yo no sé si es de este partido. Creo que es del partido Uruguay. Creo que sí. Creo que es de este. Vamos a buscarlo. Cuando los equipos están saliendo a la cancha. Hay un cruce entre un uruguayo y un tico. Yo no recuerdo cuál es. Yo te puedo decir quién es el uruguayo. Pero donde usted se da cuenta que se están dedicando unos saludos, que compró en el súper, a cómo está la tele y qué va a ver mañana al mediodía. O sea, es un cruce. Están saliendo a la cancha ahora. De acuerdo. Están saliendo a la cancha. Pero digamos, la puesta en escena es lo que al final hace la diferencia. Sí, pero pasa algo. O sea, la inteligencia con que usted vaya enfrentando ese partido. Totalmente. ¿Verdad? Lo que sucede es que tiene un gran detalle. Me imagino. Diferente a estas series. Es a un partido, no a dos. Partido. Está bien. Y acabo de tener todavía. Acabo como más favorito. Si usted se equivocó con la estrategia, no hay forma de inventar. Exactamente. Y acabo de inventar como un poco más de... Acabo de como un poco favorito. Para mí. Para mí. ¿Pero rico favorito? No, para. Una cosa es uno, en tu caso, como tico, el favoritismo. Pero a nivel global, está mucho más favorito Costa Rica que Nueva Zelanda. Totalmente. En este repechaje, vos ibas con la banca. O sea, el favorito, teóricamente, era Uruguay por toda su historia. Sí, sí, sí. A eso voy. De hecho, había ganado aquí. Un partido horrible que hicimos. Pero bueno, el partido... Pero por eso digo, acá es donde vos tenés que poner tu jerarquía adelante. La jerarquía de tipos importantes, como Bryan, como Keylor, como Borges... Sí, sí. Toda esa historia la técnica dentro de la cancha. Y ese tema, lo que se llama popularmente marrullería, es un poco entre en cero. Y en broma. Yo creo que sí hay que sacar un poquito de pecho. No, yo creo que sí. O sea, sí hay que sacar un poquito de pecho, si hay que... Todo cuenta, lo que pasa es que... Hay que jugar un poquito con otras cosas. Guau, que tiene que pisar un poquito fuerte. Estamos de acuerdo. Yo lo que creo, José... Es que, al ser solo 90 minutos... Yo no le encuentro un 100% de sentido como el resguardarnos... O sea, como ir midiendo fuerzas. Sí. O sea, yo prefiero... Porque nosotros tenemos, ante Nueva Zelanda, un mejor fútbol. ¿Para qué? Para intentar meter un gol y ahí sí usted controla diferente, busca... Pero ¿sabe qué me preocupa? Que un planteamiento de esos vaya alargando un cero a cero. No, puede ser. Porque puede ser David contra Goliat, que no es el caso. Para mí... Que usted con un cero a cero ya en el segundo tiempo, usted sabe que está así de los penales. Sí. Así. Para mí, ese partido va a ser muy similar al que hizo Costa Rica, insisto, en El Salvador. En El Salvador, sí. Costa Rica, claramente, pudo haber ido al frente. Uno sentía... Uno respiraba eso en el estadio, ¿no? ¿Por qué no hagas ese paso al frente? Si tenemos más fútbol. Quietos en primera, ¿cierto? Así se manejó el partido, ¿verdad? Así se fue manejando el partido. Y se sacó al final. O sea, yo creo que Suárez, con la experiencia que tiene, conociendo muy bien ahora sí a su plantel, sabiendo que el problema es ese, que si se equivoca... Digamos que Costa Rica dice... Somos infinitamente mejores que Nueva Zelanda. Y nos vamos arriba. Elegantemente. Y nos meten un gol. ¿Por qué vos siempre la teoría que combatís la exagerás? No, no la estoy exagerando. Si la estás exagerando. No, no, no. Porque estás diciendo... Digamos que el técnico dice que somos infinitamente superiores. No, no, el técnico no. El técnico no lo va a decir ni lo piensa. Nosotros no somos infinitamente superiores. No, no, no. José Pablo, pero somos... Pero la gente dice afuera. La gente dice, es mejor Costa Rica. Sí está bien. Pero con el técnico eso ni siquiera cuenta, José. Como vos decís y hablas del partido de El Salvador, yo te puedo mencionar el partido contra Estados Unidos también. ¿El de aquí? Sí, claro. ¿Con los jóvenes? Sí, de la selección. Y ya está todo suelto. De la selección, José. Bueno, realmente yo considero que Costa Rica es favorito. Para mí Costa Rica tiene más nombre, tiene más jugadores que están más futboleros, más acostumbrados a ese tipo de partidos, a ese tipo de compromisos difíciles. Nueva Zelanda, como ya lo había mencionado en un video que había subido hace unas semanas, es un equipo que tiene jugadores interesantes, unos, dos o tres muy buenos jugadores, sobre todo el centro delantero, que le dediqué bastante en el video que les comento. Pero aún así, yo creo que Costa Rica en términos generales tiene mejor equipo. Tenemos la obligación de llevar el peso en el partido. Creo que Costa Rica puede efectivamente presionar arriba, como lo mencionan, en el presionar la salida del equipo de Nueva Zelanda. Creo que Nueva Zelanda no tiene una media cancha tan fuerte que pueda realmente generar mucho juego. Posiblemente van a jugar con, tirando mucho pelotazo, jugando mucho, sumando un balón en largos para llegarle a la cabeza de Chris Wood. Incluso muchas jugadas de vuela muerta. Nueva Zelanda puede ser bastante peligroso en jugadas de vuela muerta. Creo que Costa Rica ahí tiene que tener mucho cuidado de no cometer faltas o lograr tiros de esquina porque ahí sí es cierto que Nueva Zelanda puede vacunarnos. Por ahí mencionan un poco el caso de Italia, que Italia perdió con Maceona del Norte. Bueno, en ese partido Italia votó muchos goles y al final Maceona del Norte le llegó una vez y los terminó vacunando. Bueno, obviamente a Costa Rica le podría pasar lo mismo. Por eso es importante estar muy finos en la definición. Por hecho, Costa Rica ya va encontrando mejores centros delanteros. Está Anthony Contreras, jugador que pertenece al Herediano, pero está préstamo con el equipo de Guanacasteca. Aquí incluso se rumora que Anthony Contreras podría estar siendo firmado en la Liga de Portugal. Es un jugador con mucha proyección, muy joven. Anotó contra Estados Unidos, anotó contra Salvador. Y yo creo que es un delantero que nos da mucha seguridad, mucha efectividad. Entonces yo creo que en ese sentido Costa Rica sí va a tener chances de definir el partido. Pero en fin, vamos a ver qué sucede. Eso es apenas un principio de lo que se viene de Costa Rica contra Nueva Zelanda. Y bueno, ya veremos qué pasa. Déjenme la opinión. ¿Qué creen ustedes? Escribanlo en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias!